ser como yo feri tú también eres una un pinche cyborg deberías es un ipad es un ipad a ver y dale baje se vende en el tianguis bien dale baje dale baje yo la agarro cabrón tú rompe la pantalla revienta la pantalla y de una vez también la playera para que eso se vende bien eso se vende bien ese staff de twitch rival se vende bien no pero se descompone no sin agua sin agua a cabrón y pedo mi poquita queda sin sueldo mensual